Tweet mayor que, mayor que Trump anuncia decreto para poner fin a la separación de familias migrantes. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Trump anuncia decreto para poner fin a la separación de familias migrantes. El gobierno de Trump es objeto de fuertes críticas, tanto a nivel nacional, como internacional, por la separación desde principios de mayo de más de 2,300 menores de sus padres inmigrantes. La mayoría de ellos huyendo de la violencia que asola Centroamérica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que firmará un decreto para dejar de separar a las familias migrantes en la frontera con México, en medio de la creciente oposición a su política de, tolerancia cero, hacia la inmigración ilegal. El gobierno de Trump es objeto de fuertes críticas, tanto a nivel nacional, como internacional, por la separación desde principios de mayo de más de 2,300 menores de sus padres inmigrantes, la mayoría de ellos huyendo de la violencia que asola Centroamérica. Lea, queremos mantener a las familias juntas, dijo Trump en la Casa Blanca. Firmaremos una orden ejecutiva en breve, agregó sin más detalles, y señaló que esperaba que esto fuera en simultáneo con legislación aprobada por el Congreso. La Cámara de Representantes prevé votar un proyecto de ley sobre el tema el jueves, dijo poco antes el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. No queremos que los niños sean separados de sus padres. Podemos hacer cumplir nuestras leyes de inmigración sin separar a las familias, la administración dice que quiere que el Congreso actúe y lo estamos haciendo, señaló. Mañana, jueves, la Cámara votará legislación para mantener juntas a las familias, añadió Ryan, principal republicano en el Congreso estadounidense. De interés, los republicanos controlan la Cámara, pero para que esta ley sea aprobada debe pasar por el Senado, donde la mayoría oficialista es muy frágil, 51 a 49. Ryan dijo que la iniciativa que se someterá a votación el jueves prevé que las familias procesadas por ingresar ilegalmente al país ya no estén separadas, sino que permanezcan juntas bajo la custodia del Departamento de Seguridad Interior, DHS, durante todo el proceso legal en su contra. En pocas palabras, vamos a tomar medidas para mantener unidas a las familias mientras hacemos cumplir nuestras leyes de inmigración. Además, fotografías desgarradoras y una grabación de audio en que se escucha llorar a muchos pequeños retenidos en un centro fronterizo, divulgadas en los últimos días, han provocado una tormenta de oposición al presidente Trump por su manejo de la inmigración ilegal. Según cifras oficiales, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, 2.342 niños y jóvenes inmigrantes han sido separados de sus padres en la frontera sur.